Cada ciudad tiene características propias que la hacen única. Entre los tantos atributos de Baracoa resalta su antiquísima culinaria, maridaje de varias culturas. Con la marca gastronómica nativa del grupo de turismo Gaviota, la identidad e idiosincrasia baracoesa se aderezan con el sabor y el color de nuestros platos típicos. Baracoa tiene una tradición culinaria muy particular, que es la base de muchas mezclas de los productos, es la base de la leche del coco, donde se puede combinar con el pescado, el tetí, con el plátano, con el cangrejo y algunos potres que es la base de la leche del coco. Este plato representativo lo puede gustar en la instalación de Gaviota aquí en Baracoa, en Rancho Toa, donde los platos principales que se ofertan en la instalación es el cerdo asado en púa, el ajiaco criollo y el cóctel de la casa naranja del toa. La finca Rancho Toa, concebido como principal centro de elaboración y con parte de los productos cosechados en sus inmediaciones, distribuye las creaciones culinarias hacia las instalaciones hoteleras y extrahoteleras de Villa Baracoa Gaviota para así dar a conocer a los consumidores la autenticidad local adaptadas a las nuevas tendencias. Por experiencias vividas ya dentro de las instalaciones, nos hemos dado cuenta de que el turismo que se acerca, ya sea nacional o internacional, que se acerca a las instalaciones, viene buscando lo representativo, lo único, lo autóctono, lo que solo nosotros tenemos para brindarle a ellos. Y ellos al vivirlo, al sentirlo, al probarlo, se dan cuenta de que realmente es un producto que gusta, que contagia con todas las raíces culinarias que tiene la región. Enamora realmente un plato baracueso con toda esta gama de sabores de nuestra tierra. Historia, cultura y tradición se mezclan y dan paso a la marca nativa y con ella a Baracoa, una villa que resguarda lo autóctono. Rolando Alegra y Nubis Moreira Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.